¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente es 125 gramos de azúcar refinada. Tiene que ser esta azúcar blanca que es igual a media taza más dos cucharadas. Tres huevos y los checamos uno a uno. Y ahora sí vamos a poner a batir estos tres ingredientes. Y acuérdense que siempre hay que parar y raspar. Y les voy a pasar un truco para llegar más rápido al método de blanqueado. Como aquí todavía le falta y está haciendo frío, entonces se va a tardar un poco más en blanquear. Lo que voy a hacer es que voy a agregar una parte de mi harina. Así como, digamos, una tercera parte. Y empezamos a batir nuevamente. Paramos y raspamos toda nuestra harina que está en las orillas. Y de esta forma llegas mucho más rápido al punto de blanqueado, pero este es nuestro secreto, ¿sale? Ahora sí, ya tenemos lista nuestra pasta. Y acuérdate la prueba de fuego que es tomas un poquito de, así muy poquita, te la pones en tu mano. Y no debes de sentir nada de los granulitos del azúcar. Se cuenta que te la debes de difuminar como si fuera crema. O sea, se debe sentir que, miren, que no se vea nada, nada, nada. En ese punto ya llegó el punto blanqueado. Y si te fijas, se ve la masa ya muy mezcladita. Que parece como una mezcla que ya viene como si fuera, no sé, como si fuera mezcla de hot cakes. Pero pues todavía nos falta agregar todo el resto de harina y nuestra leche y esencia. Así que vamos a agregar lo que falta de harina. Y nuestra leche que vamos a agregar un cuarto de taza. Pero si tú sientes que está un poco más seco, puedes agregar más. Esto va a ser a tu decisión. Y de esencia generalmente ponemos una o dos cucharaditas. Puede ser esencia oleosa de naranja, esencia de vainilla, lo que tú prefieras. Esta vez la voy a usar de vainilla para darle sabor natural clásico. Agregamos el sobrante de harina. Y ahora sí, ya está 100% listo nuestro pastelito. Vamos a retirar. Y aquí acuérdense chicos, nada de importante es que vean la cremosidad de mi pastel. Es que ustedes no, bueno de mi batido más bien, es que no se desesperen porque debe llegar correctamente el punto de blanqueado. Si ustedes omiten llegar al punto de blanqueado, ahí es donde empezamos a tener problemas. Así que paciencia, paciencia, mucha paciencia, porque si tarda como sus 6 minutitos. Pero con el tip que les di, ya vieron más bien que es mucho más rápido. Y ahora sí, vamos a vaciar nuestro molde de 16 centímetros, que es la medida que yo manejo estándar para mis pasteles altos. Se me hace que queda perfecto. Y pues aquí voy a utilizar este tipo de molde. Ya le puse desmoldante, que es el que vendemos aquí en Parabra Gastronómica, pero igual tú puedes enharinar tu molde. Entonces vamos a vaciarlo. Y ahora sí, hago este truquito para que se nivele el pastel. Ya está listo y ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados aproximadamente por unos 35 minutos. Pero es muy importante que cheques bien tu horno, eso es básico. Y no estar abriendo y abriendo el horno, yo lo meto a hornear y después de 20, 25 minutos es cuando ya lo puedo checar. Pero pues yo ya sé que está en 30, 35, entonces ahí lo dejo solito, que repose, que levante, está perfecto. Y si tienes más tiempo, acuérdate a hornear a 160 grados, ayuda mucho porque te quedan más parejitos. Y también hay unas cintillas de Wilton que si quieren otro video se les enseño a usar porque sirven mucho, mucho para que tus pasteles se emparejen, se humedecen y quedan perfectos. Pero pues vamos a hacerlo como normalmente tenemos, nuestro molde, nuestro batido y ahora sí, 180 grados por 30, 35 minutos. Pues ahora sí, ya sacamos nuestro pastel del horno, ya está listo, todavía está muy caliente. Pero como checo yo cuando empieza, ahora sí que lo toco de aquí y si ya no baja, está perfecto. Entonces te vamos a desmoldar. También lo puedes checar atravesando tu palillo, pero la verdad es que la técnica que a mí me encanta es mejor así. Cuando está esponjadito y no baja, es que ahí está perfecto. Y vamos a desmoldar. Vean, ¡ay qué bonito! Que bien se desmolda. Y ahora sí, voy a poner aquí mi pastelito y vamos a dejar enfriar. Bueno, voy a cortar la pancita para que enfríe más rápido. Bueno, recuerda que la pancita siempre se debe cortar de preferencia en frío, pero pues aquí ya para que enfríe más rápido. Porque ya nosotros queremos comer esta pancita que huele deliciosa. Pero vean el calor. Está saliendo humito todavía el calorcito. Pero vean la miga tan bonita, cómo se ve el color de la mantequilla. O sea, luce un chorro. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Que sí está caliente? Sí, sí está. Pero de todas maneras, ¿saben? Está ricura. Muy, muy rico. No la vamos a comer. Pues ya está enfriando mi pastel y esta vez no crean que lo voy a partir. ¿Por qué? Porque les voy a decir el procedimiento que yo hago. Yo una vez que enfrió mis pasteles, lo siguiente es que los paso a emplayar. Entonces tengo este tipo de emplaya que son unos rollos que les recomiendo mucho, que si se fijan están aprobados por la FDA. Y de aquí voy a empezar a emplayar. ¿Por qué hago esto? Porque mi pastel a base de mantequilla siempre lo tengo que súper, súper refrigerar o en este caso congelar. Yo lo congelo un día de ley así y luego al día siguiente lo descongelo ya sea de refrigerador o lo saco a temperatura ambiente para que también se me descongele más rápido. Y luego ya la manera en que lo trabajo. Ya es como la manera que siempre me voy a trabajar en las transmisiones o si hago algún pastel de corte, ya cualquiera. Porque como es a base de mantequilla, lo que necesito es que solidifique muy bien la mantequilla y se haga firme. Una vez refrigerado este pastel, va a estar mucho más firme, va a estar más resistente. Y es por eso que estos pasteles se han de consumir a temperatura ambiente. Porque si no tienes el refrigerador, pues va a estar durito y a la gente no le va a encantar. O sea, este pastel es para consumirse afuera del refri. Pero pues la verdad es que está delicioso, delicioso. Y chicos, pues espero que les haya gustado mucho. Y si hacen esta receta, por favor no se etiquetan ahí en Decorando Pasteles o en mi Instagram de Daniel San, que estoy súper segura que les va a encantar y además de que les va a súper servir. Recuerden que tenemos videos cada semana, los lunes, que me encantaría verlos por ahí en vivo en las transmisiones. Y los jueves de video donde les subimos muchos tips como estos. Y pues bueno, no crean que no estuvimos probando nuestro pastelito. De hecho, les tengo que decir que ya casi que no lo vamos a acabar. Porque vean, está deliciosísimo. La verdad es que esto está muy, muy rico. Pero pues bueno, esto lo tengo que refrigerar para trabajar. Así como ven que lo hago en mis transmisiones. Y si quieren humedecerlo y todo, recuerden que por ahí tengo en videos anteriores la receta de los jarabes que utilizo para trabajarlo. Pero la verdad es que esto está súper rico. ¿Verdad que sí, Pedro? La verdad es que nos encantó. Esto está 10 de 10. 10 de 10. Muy, muy rico. Ya no nos estamos acabando. Pero a todos les mando muchos saludos disparados y nos vemos en el próximo video. Va a estar cómplice que come. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, oigan, recuerden que tenemos nuestra página en línea donde ven que utilizo todos los accesorios mágicos para decorar mis bailarinas, mis alizadores, todo eso, pues en www.decorandopasteles.com Y déjenme, les digo un secreto. Vengan, se van a ver. ¿Qué creen? Ya están los aniquilets. Sí, ya están los aniquilets. Ya están los aniquilets en tienda. Así, córrele porque ya saben que como llegan, se acaban. El original de Dani Orsal, el Dani Glit. Vuela porque vuela y ya saben que es la mejor calidad. Ninguno, ninguno aguanta como nuestro Dani Glit. Así que por ahí te espero en la tienda en línea porque se acaban volando y te va a servir muchísimo para tu vida pastelera. Bueno, ahora sí, déjenme sigo comiendo mi pastelito. Gracias. 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 Gracias.